Y además hay, habéis oído hablar, sube el CO2, sube la temperatura. Falso. Sube la temperatura y sube el CO2. Con un decalaje de 800 años. Así es que cuidadín, porque eso está demostradísimo. No puedo contaros por qué, porque son dos fenómenos químicos y uno físico, y esta vez sí que no terminamos. Así es que ni hay más calor, ni hay más hielo, ni sube el nivel del mar. Me diréis, hombre, si hay varios sitios donde yo sé que hay un fenómeno que se llama subsidiencia, que es que se hunde la tierra. Y entonces, por ejemplo, en Yakarta, sabéis que se tienen que ir. Están creando una... ¿Por qué? Porque por el peso se está hundiendo. Pero por razones geológicas hay áreas que suben y áreas que bajan. Bueno, pues es un fenómeno que se produce. Tengo un amigo en Valencia que tiene la casita en Denia. Y me dice, José Ramón, llevo 60 años metiéndome en el agua por la barca. Te juro que el agua me llega al mismo nivel de la canilla desde hace 60 años. Esto no ha cambiado. Es más, si alguno conoce Valencia, en Céntrico hay una calle que se llama la calle de las barcas. ¿Por qué se llamaba la calle de las barcas? Porque había barcas. Las del mar. Un amigo mío que vive en Paterna ha encontrado el puerto de los romanos en Paterna. Si sabéis dónde está Paterna... En fin, y así todo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, como va a haber mucho más calor, el clima va a ser más tempestuoso. Mentira. Hay menos huracanes y menos huracanes potentes. Tampoco es cierto. Pero habrá más sequías. Hemos tenido aquí una. Y luego más inundaciones. ¿La dos? Bueno, sí, pero una detrás de la otra. Bueno, pues no hay más sequías. La última gran sequía datada y comprobada en Estados Unidos es la de 1933. ¿Os acordáis de la novela Las uvas de la ira de John Steinbeck? Fue cuando la sequía fue tan brutal que todos se metieron en las furgonetas y fueron a buscar dónde vivir. Por cierto, lo prohibieron en la Unión Soviética. Una película. Y eso que era un drama para los americanos. Y uno preguntaba, ¿y por qué? Dice, porque se veía que los americanos tenían coche. Y los soviéticos no. Con lo cual... Hola, buenas noches. Con lo cual, pues fijaros cuando fue la última sequía. Y no hay más inundaciones. Todo eso está datado, comprobado, etc. Pero hay muchos incendios. Es por el calor. Se nos queman los bosques. No, macho, los bosques se queman porque en invierno no limpiáis el sotobosque. Porque sois unos jetas y unos vagos. No, porque hay que conservar las planticas. Porque debajo de las planticas está el pichirrubín de pecho rojo y pico amarillo. Vete a la mierda, hombre. Lo que tienes que hacer es limpiar el bosque para evitar que haya incendios. Bueno, con más calor tiene que haber más enfermedades. Pues no. Bueno, la relación entre las enfermedades y mortandad asociada a las temperaturas es 6 a 1, no se ponen de acuerdo, 7 a 1 en favor del frío. Mata 7 veces más el frío que el calor. Demostradísimo. Nada, no tiene vuelta de hoja. Ya podéis decir misa porque eso está demostrado. Bueno, pero entonces hay mucha más mortandad entre la población porque hay muchos fenómenos, que ya te he dicho que no hay más fenómenos. Bueno, pero da igual. Bueno, pues tampoco. En los datos recogidos desde hace un siglo, perdón, desde 1902, desde 1922 hasta 2022, se comprueba que los muertos por 100.000 habitantes han disminuido en picado. ¿Y por qué ha sido eso? Pues porque los medios de que disponemos para defendernos de los fenómenos atmosféricos son mucho mejores y la gente no se muere porque hay un fenómeno atmosférico como se morían antes que se morían a expuertas. No es que no se mueran, es que se mueren menos. Bueno, pero en las hambrunas, ya lo sabe usted perfectamente, las hambrunas, la del Sahel, eso es una hambruna por el calor. Pues no, en el Sahel fue por la guerra. Es más, aquí lo pongo, el Sahel se ha reverdecido un 15% en los últimos 30 años. Esto lo dice la NASA, que tiene una serie de satélites y hace fotos en color. Y en el Sahel hay cada vez más verdor. Luego, no es por eso. ¿Por qué ha habido grandes hambrunas en la Tierra? Pues os voy a contar tres. Una se llamaba Olodomor, la otra se llamaba Bengala y la otra se llamaba El Gran Salto Adelante. Casualmente, dos comunistas y Churchill, que tampoco era manco. Porque no sé si os acordáis del bombardeo de Dresde, pero os lo cuento yo. Un sitio lleno de refugiados que no tenía valor militar. La RAF y la US Air Force lo bombarderán durante dos noches, dos días y dos noches, interrumpidamente. Primero con bombas de fósforo y luego con bombas explosivas. ¿Y sabéis cuánta gente murió? Tantas como en la Guerra Civil Española. 230.000. Ese Churchill. O sea que vamos por partes, ¿eh? Cada uno lo suyo, ¿vale? Churchill indujo una hambruna de 5 millones de personas en Bengala porque prohibió a los bengalíes producir alimentos para que produjeran té para que la compañía británica de las Unidas Orientales lo pudiera exportar. Pero Stalin no es el más matado. Stalin provocó el holodomor para suprimir a los kulaks, que eran los propietarios de la tierra. Cuando tú tenías un poco de tierra y tenías un cerdo y una vaca, eras un propietario y eras un kulak en ruso. Y entonces dijo, hay que acabar con los kulaks como clase, como clase social. Coño, esto queda filosófico, queda social, queda... No, no. Eso quiere decir que los vamos a matar. Ya sabéis que Stalin decía muchas cosas y han pasado de historia, porque como era el que mandaba, pues sus cosas escribían. La muerte de un hombre es un drama. La muerte de un millón de hombres es una estadística. Pues sí, bien mirado. ¿Y qué es lo que hizo? Mataron unos 10 millones de personas entre Ucraina y Rusia, el centro de Rusia. Ucraina es porque no se llama Ucrania, se llama Ucraina. Lo que pasa es que había un francés disléxico que confundió las leyes. Eso es totalmente cierto. Y en vez de traducir Ucraina y hacer la transcripción, cambió las letras y le llamó Ucrania. Y como aquí somos muy tontos, vemos el francés y nosotros, pues, Ucrania. Es Ucrania. En todos los demás lenguajes del mundo, por supuesto, en ucraniano y en ruso, es Ucrania. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, pues mató a toda esa gente para acabar con la clase social y quedarse con su grano para exportar grano, importar maquinaria y lanzar la industrialización de la Unión Soviética para fabricar armas y quedarse con Europa. Había un tío con bigotillo al otro lado que también era partidario de lo mismo y se masacraron y nos destrozaron a todos. Y la tercera fue de Mao Tse Tung, que dijo, no, esto es muy ineficiente. Nosotros, el socialismo científico, aquí vamos a cambiar la forma de tabaco. Nada. Dedíquense a la industria. Nada de cultivos. Y el que decía que no, o lo mataban o se moría. Entre 50 y 60 millones de muertos. Está bien. Bien, pero como todo es falso en China, os creeréis que es el primer país del mundo en términos de población. Pues tampoco. Tiene 200 millones menos de habitantes. Ya lo han reconocido, pero parece que los organismos internacionales no se ponen al día. Por supuesto que están los indios muy por delante y además creciendo muy deprisa. Por cierto, la población china está empezando a decrecer. O sea que tampoco. Dicho esto, las hambrunas no son por el cambio climático. Y las migraciones tampoco. El GOR tuvo la jeta de decir que las migraciones de sirios que iban al centro de Europa no eran por la guerra. Eran por el calor que hacía. Son gentes que es que les da igual todo. Bueno, las islas se van a hundir. Mentira, las Maldivas no se han hundido. Crecen. Porque además son de coral. Y entonces van creciendo porque se va acumulando. Es decir, las islas no se hunden, las islas crecen. Ni desaparecen las playas, ni los corales se mueren. No os puedo contar la historia del coral porque es un poco terrible. Está aquí, pero en fin. Como una persona se atrevió a decirles que no. Y lo cesaron inmediatamente y lo echaron de la facultad. Por decir que no era cierto que fuera el blanqueamiento derivado de la acidificación excesiva producto del incremento de CO2 en la atmósfera el que estaba volviendo blancos a los corales. No señor, eran las tormentas. Y lo demostró. A la calle. ¿Usted cómo se atreve a decir esto? Y he dejado para el final lo de los osos polares. Seguro que habéis visto al oso polar hecho una mierda diciendo esto es porque como no hay hielo no puede que pase. Hay del agua. ¿Sabes cómo se llama el oso polar en latín? Ursus maritimus. Nada a 400 kilómetros sin parar. Y no le pasa nada. Claro que no era por eso. Era por la caza furtiva desde avionetas. Prohibieron la caza furtiva y el oso blanco. Que no os toque un oso blanco delante. Porque entonces es lo último que hacéis. Pero bueno, todo ese pobre osito que se está muriendo. Bueno, pues no es verdad tampoco. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho? Se acabó. Aquí no se quema combustibles derivados de los hidrocarburos. Ni líquidos. Ni sólidos. Ni gaseosos. Es decir, ni petróleo. Ni carbón. Ni gas. Bueno, gas un poco porque es menos contaminante. Pero hay que acabar con ello. Y por supuesto el carbón. Ni se os ocurra. Y las nucleares. Fuera. Entonces solamente verde. Sí, sí. Eólica y solar. Pero oiga, es que tiene unas limitaciones en cuanto a la producción. Aparte de que requiere unas extensiones tremendas. La concentración de energía que requiere una fábrica no se puede producir. Bueno, ya veremos cómo lo resolvemos. Quizá con los remanentes de energía que podamos obtener a través del gas. Que llamamos gas en las plantas, en las fábricas. Y conseguimos que hagamos ese tema. Vale. ¿Y la hidroeléctrica? ¿Más verde que eso? No, no, no. La hidroeléctrica no. ¿Por qué no? En España hay una razón objetiva por la cual no quieren saber nada de los pantanos. ¿Os la tengo que decir o la recordáis? Bueno, pues en el resto del mundo es parecido. Es decir, no a los pantanos no. Porque los peces tienen que subir libremente a desobar donde nacieron. Y están cargándose los pantanos, los azudes, los pantanos pequeños. De momento han tenido que parar porque la gente se ha creado un cabreo espantoso en Valde Caballeros. Han ido a cargarse la central y han dicho por encima de nuestro cadáver. Y han dicho, bueno, que vienen las votaciones. Porque sabéis que hay una votación. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Ya está, reducir la población. Hay demasiada gente. Entonces hay una serie de elementos que van diciendo que la población es excesiva y hay que reducirla. Y entonces lo primero que les preguntan es, ¿por qué no se reduce usted el primer ejemplo? Por ejemplo, oye, nunca, es una cosa esto. Jamás de los jamases optan por adoptar la decisión racional y coherente. Es decir, vale, fuera. No, pero hay que reducir la población porque emitimos CO2. De hecho, ahora mismo aquí habrá unos 2.500 partes por millón. ¿Os encontráis mal? No, pues eso. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Bueno, pues aparte del protocolo de Kioto y aparte del acuerdo de París, pues vamos a imponerlo a través de los organismos internacionales, Naciones Unidas, el IPCC, todos los organismos multilaterales, acuerdos generales. Pero eso sí, a los chinos, a los indios, a los rusos, a los brasileños, a los mexicanos y demás, a estos no. ¿Por qué? Porque no es Occidente, no es la economía occidental. ¿Cuántas veces han intentado los progres, antes llamados rojos y ahora solamente progres, cargarse la economía occidental porque la suya es mejor? Y poner esos supermercados donde todo es mucho más barato y hacerlo todo a la manera soviética donde no encontrabas ningún producto a la venta que pudiera seguir dos días seguidos a la venta. Era imposible. Con lo cual, quieren hacernos creer que la economía socialista tiene alguna superioridad sobre la economía occidental. Pues no, no la tiene. ¿Y por qué ha tenido éxito esta vez? Porque todos los demás discursos, las demás ideologías han venido decayendo últimamente de manera muy fuerte, incluida la superioridad de la clase social obrera sobre la capitalista que no tenía razón de ser y que ellos, los obreros, no, eso está olvidado. Ahora, siguiendo a Gramsci, lo que se está intentando es descomponer la sociedad occidental para que una vez caída se cree encima un remedio de lo que era la Unión Soviética desastroso. ¿Consecuencias? Pues nuestra energía disponible es mucho menor, las dificultades son enormes. Si os habéis comprado un coche de gasoil o de gasolina, yo lo acabo de hacer. Pues tiene una vida limitada, es decir, en el año 2035 ya no se podrán vender porque la Unión Europea es un trasunto de la Unión Soviética. Algo voy a escribir al respecto. Funcionan exactamente igual, con la diferencia de que en la Unión Soviética al discrepante lo apiolaban. Y aquí simplemente es la muerte civil. Es decir, lo sacan del entorno y lo dejan fuera. Pero no solo en la Unión Europea, también en cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Estamos condenados si seguimos este protocolo, y os estaba hablando del gasoil, si seguimos los protocolos inducidos por los que mandan. Es decir, iba a decir la autoridad, pero es que carecen de autoridad. No tienen ni autoritas, ni imperium, no tienen nada. Son simplemente administradores colocados ahí. Que nadie elija en el caso de la Comisión Europea. Y que los demás están ahí exclusivamente poniendo la mano. Como pone la mano todo el mundo para evitar quedarse sin medios de vida. Por eso están teniendo éxito. El coche eléctrico es una filfa. Lo podéis ver en el blog. No puedo continuar. En Madrid seguramente, si tú tienes un buen coche y tal, lo puedes enchufar y tal. Y haces recorridos de 20 kilómetros, pues estupendo. Porque la autonomía es mayor. Pero no es una autonomía como la teórica. No, no. 460 kilómetros. Bueno, depende. Como le pises en carretera te vas a enterar. Y luego intenta cargar la mitad de camino. Y vas a ver el viaje a Valencia que te va a salir por dos días. Pero bueno, esto no lo cuenta. Bueno, y que no te lleva mucho. Porque como entra el agua en las baterías, ¡pum! Ignición espontánea. Te has quedado sin coche. Y así una detrás de otra. Pero no solo es eso. Los efectos geopolíticos son tremendos. Es decir, la consolidación de la ventaja en el crecimiento que están teniendo todos los países que no son occidentales, es terrorífica y está precisamente basada en la negativa, en el suicidio inducido por las autoridades, los administradores occidentales, que nos quieren lanzar al peor de los lugares. Es decir, un análisis geopolítico y político es muy sencillo. ¿Y cuál es el efecto social? Y con eso ya termino. No, no termino, pero casi. Pues el efecto social es que las clases medias tienden a desaparecer por dos razones. Primero, porque están empezando a tener enormes dificultades para encontrar trabajos remunerados que sean acordes con su formación. Y segundo, por el brutal incremento de impuestos que estamos experimentando desde hace muchos años. Impuestos verdes, impuestos de toda la vida, cada vez más, y ahora usted va a pagar por esto y por lo otro. Con lo cual, se encogen las clases medias y entonces va a haber una serie de gente con gran capacidad de gasto en la parte superior y en el resto personas que no tienen que integrar familias tradicionales, porque a mí eso me importa un bledo. Yo lo que quiero es que usted pague impuestos, imbécil. Le voy a tener como si usted fuera ganado. Es decir, usted trabaja, paga los impuestos, consume, paga los impuestos, heredan sus hijos si es que los tiene, páganos y así sucesivamente. Y entonces las élites, que ya tienen una gran disponibilidad de recursos, se quedan con todo. ¿Vamos bien por ese camino? Pues no, vamos mal. ¿Y qué hacemos? Porque nos están machacando. Pues es muy fácil contarlo. Y eso es lo que he hecho. Muchas gracias.